Bienvenidos a un nuevo video de WackFood con su amigo Benacapuyol En esta ocasión nos centraremos en la primera respuesta del calendario de adviento Si escuchan mi voz un poquito rara es que me estoy despertando apenas Así que vamos a hacerlo rápido para que la gente pueda poner la respuesta lo más rápido posible Lo primero que tenemos que hacer es que si no estamos conectados o no habitualmente Vamos a la pagina de WackFood es conectarnos con nuestra cuenta Le damos a esta parte que dice conexión, nos abre esta ventana y ponemos nuestra cuenta En mi caso BenacapuyolX y mi nueva contraseña que la cambié no hace mucho Nos conectamos y pusimos todos los datos bien Vamos a la noticia del calendario de adviento Y nos vamos al calendario Y como podemos observar este va a ser el calendario Están aquí todas las figurillas Si no estamos conectados las figurillas aparecen transparentes Por lo cual no las podemos seleccionar y todo Vamos con el primer enigma del primero de diciembre Este lugar está lleno de objetos increíbles Goza de un ambiente acogedor Pero también es un caos total Ok Cuando estuve viendo las imágenes pensé en tres cosas En el mercasaco Tiene un ambiente acogedor Esto de también puede haber problemas En el estadio de Halabol Sobre todo porque es un ambiente muy acogedor Pero es un caos total en los partidos Pero me fui más por lo del caos total Y después de un par de intentos con mi otra cuenta Me di cuenta que está el ojo de los chuchus Entonces esto de Me da Tenía la duda de si era o no Por el ambiente acogedor Que realmente no es tan acogedor el lugar de los chuchus Así que vamos a ver que tal Le digo chuchus Pero son estos del lugar de los ¿Cómo se dice? El de atormentador ¿Dónde está el atormentador? El mimol Todos esos De los favoritos Porque chuchus es en francés Bueno vamos a darle click Y Esta era la respuesta El enigma del 1 de diciembre Bravo Gracias si tu intención has conseguido un regalo Transformación de muñeco de nieve Consumible por 10 Este es un ítem que nos dan en el juego De hecho me voy a conectar rápidamente Para mostrarles la transformación de nieve Que yo tampoco la he visto Así la vemos juntos Y la subimos directamente al canal Ya les dije que son videitos de Escasos 5 minutos a lo mucho Inclusive podrían durar menos de un minuto Solo con la respuesta Me estoy levantando apenas Teléfono OP Esto es Y No vamos a dejar que suene Porque debería contestar Alguien de mi familia Así que vamos Por esto Y reclamamos Ahí está Ahí está Posima congeladora Vamos a reclamar las 10 Para hacer un poquito de Mella en el video Y para ver si deja de sonar El teléfono Bien Ya tenemos Algo que siempre se me olvida Y aquí está Le damos doble clic Para usarla A sube miro Y esto es lo que hace la poción de Muñeco de nieve Pues si más Esto es todo por este video Lo voy a terminar rápidamente Para que lo pueda subir Lo más pronto posible Y recuerden Que no sé si el cambio de día En cada país Es cuando se hará el nuevo Si ya es el cambio de día Eso quiere decir que a las 5 horas de México 6 horas de Colombia Y pues el cambio de día Normalmente en España Será el nuevo Así que espero llegar de trabajar A las 8 o 9 Grabar rápidamente Y subir el próximo enigma Yo fui Benacapuyol Espero que les haya ayudado Y que lo hayan disfrutado Y nos vemos El próximo video Adiós ¡Gracias!